Tengo a cincuenta en el cell y con mascaramal Menos tu baby, no es que te quieras joder pero contéstame en serio Pa ver si te puedo convencer, pa ver si te vuelvo a comer Hoy me levanté villaco y te lo quiero meter Y aunque desde que lo hicimos de nuevo lo quiero hacer Tú tienes marido y yo también tengo mujer Entonces vamos a ver no que le escuse prender Trépate encima, quítate los panties No quiero que sean fitness, que a mi me gusta nati Teticulo plastic, para mi es fantastic Hoy nos vamos tendin Chingando en el parking Fumando y chingando en el parking Tú y yo bebiendo y chingando en el parking Fumando y chingando en el parking Tengo a cincuenta en el cell y con me quieren ver Menos tu baby, no es que te quieras joder Pero contéstame en serio Pa ver si te puedo convencer Pa ver si te vuelvo a comer Pa que a otra si la tengo a usted Baby contéstame en serio Pa ver si te puedo convencer Baby vamos a ver no le escuses prender Yo te quiero a ti pero tú no me crees Si no es contigo entonces baby es con quien Te extraño y tengo la bella que era en cien Y ninguna como tú a mi me sabe encender Quiero que te lleve este bicho de rehén Tú tranquila que es tuyo y no lo tienes que devolver Solo tienes que volver Solo tienes que entender de una vez Que si tu fluyes yo fluyo Dejar un poquito el orgullo Si yo pa siempre voy a ser tuyo Tengo mujeres con cojones pero no estas tu Y yo no duermo si no duermo contigo Sin el olor que dejas en mi abrigo Pero no te consigo Tengo cincuenta en el cel Y todos me quieren ver menos tu baby Y no es que te quieras joder pero coge el cel Pa que el sepa A ver si te puedo convencer A ver si te vuelvo a comer Pa que a otra si la tengo a usted Baby contesta el cel A ver si te puedo convencer A ver si te vuelvo a comer Trépate me encima Quítate los panty No quiero que se afine Que a mi me gusta ná Te estoy culo plastic Para mi es fantastic Hoy nos vamos tendin Chingando en el parking Bumando y chingando en el parking Y yo bebiendo y chingando en el parking What the fuck Y chingando en el parking Jajajaja 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 Jajaja De verdad que sí Pero realmente No nos estamos Ay nena Estamos de verdad que tú Ya no estamos en el set En el mismo mood Soy una discoteca que me iba a dar Mira dale pa música cabrón No, no deje explicaciones, ¿por qué se le dan explicaciones a la gente? Mira, muévese con esto.